Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tiene pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te he pendiente Tú del mes conmigo te llevas a la hora. Zumba. Peine lleno cuando lo sueno. Soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle. Un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno. Mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie. La tenemos siempre en estreno. Zumba. Mami, tienes el power. Bailando tu flow. Una vez camas con un browser. Sigue con ese paso. Te ganas caso. Muévelo. Dígala. Dale un latigazo. Suave. Así es como me gusta. Suave. Dile. Dime cómo lo quieres. Suave. Ajá. Tú pediste más. No hables más. Dímelo. Ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ves. Bailando es la favorita. Si la ves. Cómo suelta la cinturita. Si la ves. Aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres. Fuego. Modélame ese pantalón caliente. La, la, la. Tú quieres esto. No te hagas la loca. Toma. Aviso de tsunami, te es pendiente. Uh, oh. Desde el mes conmigo te lleva a la hora. Zumba. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila. Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila. Eso dime lo más, dímelo más, dímelo más que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia tiene que brillar hoy. Sí. Que me robo eso cuando te lo doy. Suave. Así es como me gusta. Suave. Dile. Dime cómo lo quieres. Suave. Ajá. Tú pediste más, no de más, dímelo. Ajá. Tú eres atrevida. Byp. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame que tire, 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 que tire. Que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve bailando es la favorita. Si la ve, cómo sueltada lacinturita. Si la ve, aquí nos damos el sentimiento, mami lo que quieres. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si ganas, yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si pierdes, tú te vas conmigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si ganas, yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si pierdes, tú te vas conmigo. ¡Urbi Romeo! ¡Tiren! ¡Que tiren, ¡que tiren, ¡que tiren palante!